Hola amigos y amigas, bienvenidos a la oferta Certified Vans de la semana. Bueno, pues esta semana traemos esta Mercedes Clase V 220 diésel extra larga. Es un vehículo que tenemos una ganancia importante de maletero. Vamos a destacar que tiene también llantas multiradio y en este caso también destacar que tiene sensores de aparcamiento delantero y trasero, así como su cámara de marcha atrás y cámara 360. Bueno, pues ya estamos en el interior de esta Mercedes Clase V 220 diésel. Pues vamos a destacar que este coche incorpora navegador, apoyabrazos, asientos confort y PT retrovisores, así como su volante multifunción, cambio automático y las levas para cambiar con cambio manual. Vamos a destacar que este vehículo tenemos un confort excepcional, dado que también al ser un vehículo extra largo, pues tenemos un espacio de movilidad magnífico. Tenemos también en las plazas traseras difusores de aire en todas las plazas, el aire acondicionado en este caso en las plazas traseras. Y vamos también a hablarles del maletero, la gran capacidad, al igual que dentro del habitáculo, el espacio de carga en la zona del portamaletas. Bueno, pues esta V 220, como hemos dicho, es esta larga y vamos a hacer hincapié en la gran capacidad que tiene este maletero. En este caso tenemos también posibilidad de aumentar la zona de carga haciendo, en este caso, los asientos para hacia adelante, ya que dispone de raíles para ello. Pues bien, esta clase V 220 es una motor 2.143 centímetros cúbicos, la conocida como 2.2. Es un vehículo con 163 caballos, matriculado en julio del 2020 y posee 79.366 kilómetros. Tiene un precio de 49.490 euros y podéis adquirirla por 1.000 euros menos, siempre que si no estéis con nosotros. Bueno, pues tener muy en cuenta esta magnífica oferta, dado que estos vehículos no solemos tener con mucha frecuencia. Si estáis interesados en este vehículo o cualquiera de las ofertas que disponemos en Mercedes-Benz VEGAR, podéis visitar nuestra página web mercedes-vegar.es o visitarnos en la carretera de Crevillente. Pues bien, muchísimas gracias y nos vemos pronto. También quiero recordarles que si quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer llamando a este número de teléfono que les dejo aquí abajo. Muchísimas gracias.